Como el 50% de la flota está amarrada ya. Muy mala fue, como nunca, como nunca fue esta temporada. También el sector de altura también anda en las mismas condiciones. Andamos, hemos hecho algunas reuniones con nuestros amigos y compañeros de allá de Sinaloa, ante la Comisión de Pesca. Hemos estado con el diputado que preside la Comisión de Pesca en pláticas, en reuniones en Culiacán, Sinaloa, buscando alternativas, también buscando alternativas de trabajo, porque es mucho el hombre que queda desempleado, que trabaja dentro de la actividad pesquera. Entonces sería muy loable que los gobiernos hoy en día tomaran cartas en el asunto, que no dejaran olvidado este sector, porque definitivamente hay algunos nada más que son los privilegiados y los demás olvidados totalmente. Todos somos mexicanos, todos tenemos el mismo derecho y ojalá cambie de veras, de corazón. Yo voy a poner todo lo que está de mi parte para que mi México cambie y mi actividad pesquera resurja y le tomen más importancia como es una actividad primaria la actividad pesquera. Queremos promover el empleo temporal. El empleo temporal sería una muy buena opción para la gente que trabaja en el mar. Eso es lo que sería muy buena opción, o buscar otras alternativas dependiendo qué especies van a resurgir, que haya capturas fuertes en el mar. Entonces seguirían trabajando dentro de la actividad, pero si no promover el empleo temporal.